muy buenas chavales bienvenidos a un nuevo vídeo os quiero enseñar cómo van las nepenthes vale como están creciendo sus jarritos como se ha puesto ya el jarrito este de la burkei fijaros qué gordito está está precioso ha cogido incluso coloración la parte de arriba se ha puesto un poquito más rojita qué globosidad me encanta está precioso lo voy a mover un poquito a ver si se ve el líquido si se puede ver un poquito cómo se mueve el líquido adentro pues ahí tenéis este que está precioso este otro que está creciendo pero muy 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 despacito y aquí la glandulífera por veichi pues aquí tenéis este brote que también le veo yo algo pequeño ahora como estaba el otro este otro que es casi casi un jarrito a ver si soy capaz de enfocar o no ahí lo tenéis vale está creciendo bien y para terminar este que ya empieza a tener forma de jarro empieza se le puede distinguir la tapa la puntita al fin y esto es todo tan solo quería enseñaros la que veis cómo van creciendo un saludo amigos